Exactamente, nuestro reloj indica 8 de la mañana y 38 minutos. Ahora sí estamos haciendo más pochitas noticias. Y por supuesto vamos a arrancar la mañana con invitados, como lo hacemos habitualmente. Está con nosotros el legislador electo Santiago Ibarra Lanzo. ¿Cómo te va Santiago? Gracias por venir. Gracias Raúl, es un placer siempre estar acá. La verdad que te agradezco mucho. Tiempo además en los cuales está todo tranquilo, digamos que casi que no hay motivo para hablar. Se ha complicado un poco el escenario político, hay muchas cosas para hablar. La verdad que por lo menos Raúl me parece que está bueno para bajar nosotros un cambio. Me parece que es tan doloroso lo que está pasando en el pueblo argentino y en el pueblo renegrino que lo que los dirigentes políticos en general no están entendiendo, de que lo necesitan el mensaje de nosotros, es un mensaje mucho más bajo, bajar los decibeles, bajar los niveles de violencia verbales. Pero bueno, estos días han sido complicados, realmente muy tristes de lo personal. Lo quiero decir con absoluta sinceridad y ojalá que en algún momento podamos recuperar todo el escenario político de la cordura porque no nos estamos ocupando de la gente y nos estamos ocupando únicamente de los dirigentes. Eso te iba a decir. Lo último acento es una discusión más de dirigentes, pero alejado de las necesidades de la gente. Absolutamente. A ver, de dirigentes que no dirigen aparte porque alguien puede pensar de que en función de todo esto que estamos viendo por televisión y de la sida y avenida, de los acuerdos, le cambia el perímetro de lo que va a votar la gente. La gente, Raúl, a medida que ha pasado el tiempo en función de los fracasos, de la no concreción de los derechos en democracia, cada vez que llega al cuarto oscuro hace lo que quiere y no lo que le dicen los partidos políticos y mucho menos sus dirigentes. Vamos a celebrar los 40 años de democracia la semana que viene con la figura de, para mí, el tipo más importante que tuvo la democracia argentina que fue Raúl Alfonsín y hoy los dirigentes políticos del partido que sea representan la nómina de lo que fue Raúl Alfonsín como dirigente político, como estadista. Una persona que tenía palabras, que tenía valores, que tenía convicciones. Hoy los dirigentes políticos de cualquier partido lo digo, incluso hablo de los míos, de mi espacio del radicalismo, de Juntos por el Cambio. No tienen palabras, no tienen valor, no tienen código, no tienen educación, no tienen información. No tienen ideología. No tienen ideología. Esto de haber roto las ideologías políticas y no saber qué es lo que piensan los tipos que nos gobiernan, los que nos administran los recursos públicos, es parte de la tragedia política argentina. Entonces, las consecuencias son 40% de pobreza en la Argentina, 60% de pobreza en los conglomerados como puede ser en el Chaco, en parte de la provincia de Buenos Aires. Esa es la consecuencia de todo este desatino político, al cual ojalá con un poco de razonabilidad y un poco de consenso, digamos, entre los partidos políticos y los dirigentes, salgamos de toda esta pavada en la que estamos en marcha los dirigentes políticos, de cual en mi incluyo, y retomemos la agenda de los argentinos. No tiene la sensación, lo hemos dicho hasta el cansancio, no es una oportunidad seguramente alguna vez, y tal vez me lo has escuchado decirlo, ¿no? La sensación que uno tiene es que se acabaron los dirigentes políticos, ahora hay tipos que gerencian los partidos políticos, que no es lo mismo. Que carecen de liderazgos, de razonamientos lógicos en muchos casos, ¿no? Bueno, porque Raúl, la globalización, la política en el mundo, ha confundido formación política con gestión política. Y me parece que primero hay que tener formación política para después gestionar cómo se hace una persona para ejercer políticas públicas y no sabe hacia dónde va. Y me parece que Argentina hace mucho tiempo que no sabe hacia dónde va, cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos generales. Nosotros los argentinos, la dirigencia política argentina, no se puede sentar en una mesa a establecer consensos de los 10 puntos fundamentales que debiéramos establecer todos los partidos políticos, como si no, no te digo Raúl, que lo hacen en el continente americano, como lo hacen en Europa, como lo están haciendo algunos países latinoamericanos. Nosotros los argentinos no podemos celebrar acuerdos de 3 puntos centrales para ver cómo salimos del dolor y de la pobreza en que estamos entrampados los argentinos. Entonces, si nosotros no revisamos todo eso, hoy tenemos el 40% dentro de 4 años, vamos a tener el 60%, el 80% y vamos a terminar siendo todos pobres. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, escuchaba ayer que decía un periodista importante, decía, bueno, hay que ver a los argentinos cuando votan en el medio de la crisis si son progresistas, si son audaces o si son conservadores. Los argentinos también somos conservadores y nos tenemos a hacer cargo de eso, porque siempre que llegan los momentos de crisis, apelamos a la más cómoda y votamos lo que más cómodo nos queda y nunca nos animamos a cambiar. El proceso de cambio no se produce nunca en la Argentina. Mira, entonces, si nos ponemos a hablar, Raúl, de los prólogos de Tato Bores hace 15 años atrás y hablamos de hoy, está hablando de lo mismo que hablábamos nosotros hace 15, 20 años. Sí, o el tango, sí. No cambiamos absolutamente nada. Eso va de la mano de la política con el pensamiento de la sociedad. Bueno, ese es el punto que me interesaba también abordar, ¿no? La política no es un hecho aislado, es consecuencia de lo que estamos haciendo como sociedad también. Y a ver, vamos a trasladarlo a nuestro territorio rionegrino. Bueno, en el día de ayer mataron un carnicero en la ciudad de Cipolletti y nosotros venimos diciendo hasta el hartazgo que Rionegro tiene índices de inseguridad pública que son insoportables. El gobierno de Juntos Somos Rionegro no sabe ni dónde está parado con el tema de seguridad pública. Pesati, nosotros lo vemos en Viedma, no tienen conformado a los consejos locales de seguridad, Pesati dice una cosa, los concejales dicen otra. La ministra menor que ha sido un papelón la gestión de cuatro años, lo digo con mucho respeto, con la figura de la ministra, pero que no ha tenido una sola idea para poder solucionar. Bueno, pasan situaciones como la del carnicero en Cipolletti y no hay una sola voz de la política, me incluyo los de la oposición, que salgábamos a activar el poder judicial, el poder político, los consejos locales de seguridad, los fiscales, los jueces de paz, lo que sea para poder salir de estas cosas. Entonces digo, cuando vos no movilizás la sociedad y la política está en la comodidad de que pase lo que pase, siguen teniendo los cargos y los privilegios, pasa esto que vos me estás planteando Raúl, no pasa absolutamente nada. Rionegro está en una quietud absoluta hace mucho tiempo. Entonces, hoy como consecuencia de ese relato, tenemos una inseguridad pública con el 40%, casi un 20% del crecimiento del delito en dos años, un 40% del delito de la propiedad y el robo calificado, escuelas que están destruidas, hospitales que no tienen servicios. Entonces, acá por supuesto que hago cargo en Rionegro al gobierno de Juntos Somos Rionegro, pero también hago cargo a la oposición que no ha sabido establecer un discurso correlativo con lo que sucede en la calle y que permita que el eje del debate en Rionegro sea mucho más sustancial y mucho más profundo para producir esos cambios. Ahora, vos fijate, vamos camino en balotar. Y casi como en muchos casos da como vergüenza ajena ver las modificaciones de pensamiento de un día para otro de dirigentes importantes, ¿no? A ver, la situación de Bullrich-Millay, quizás el caso más emblemático que todo el mundo por eso en la mesa, pero de ahí abriesgues el abanico hacia la diligencia de Juntos por el Cambio, que son muchos del radicalismo, y te das cuenta que la verdad que es muy complejo poder construir un país donde se cambia tan abruptamente de la noche a la mañana. Yo he sido un ferviente militante defensor de Juntos por el Cambio y he militado como radical en función de lo que ha pasado con el radicalismo de Rionegro que ha sido cooptado por Bertin Neck. Siempre milité entre los Juntos por el Cambio y lo voy a seguir defendiendo. Creo que no hay ninguna coalición progresista del centro más importante que esa y desde un principio como coalición supimos que teníamos vertientes con distintos pensamientos. El PRO tiene su pensamiento, de centro-derecha, nosotros siempre fuimos un partido popular, no populista, popular, del centro-centro-izquierda, y el ARI que tiene una visión formada del Dilita Carrió, absolutamente progresista. Siempre tuvimos esas vertientes. Lo que está pasando ahora, Raúl, es de que lo que no hay es conducta. Se ha desatado a partir de la elección del domingo pasado, con mucho dolor lo digo, porque yo cuando hablan de que los radicales traicionaron a Patricia Bullrich es mentira. Somos muchos los radicales que con dignidad, con convencimiento de que ese era el proyecto adecuado, militamos la boleta de Patricia Bullrich y la de Luis Petri y lo hicimos convencidos, yo estaba convencido que era la mejor opción para los argentinos. Lo que pasó fue lo que sucede en democracia, ya que ese formato y ese proyecto político en esta instancia no le cabió a los argentinos. Los argentinos no lo tomaron, salimos terceros, tuvimos una derrota y eso es parte de la democracia. Ahora bien, lo que no puede pasar, Raúl, es que a consecuencia de ello, dos dirigentes en una coalición agarran el bolso, agarran la cartera y agarran la valija y se van solitos a acordar con el otro partido sin por lo menos establecer un debate previo. Y lo digo, Raúl, en crítica a Patricia y en crítica a Mauricio Macri, teniendo la autoridad genuina y legítima de que yo soy un defensor de Juntos por el Cambio. A mí nadie me puede decir que yo lo hago con algún interés de traicionar a nadie. Yo no quiero traicionar absolutamente a nadie. Lo que digo es que en las coaliciones debe existir el afecto societatis de la política. El afecto societatis es yo confío en vos, vos confías en mí y se discute todo. Bueno, lo que hicieron Patricia Bullrich y Mauricio Macri fue una falta de respeto para muchos dirigentes también del PRO, también del radicalismo, también del ARI, que con mucha decencia y genuidad trabajamos para que Patricia sea presidenta. Ellos no pueden un lunes agarrar los bolsos e irse y no establecer un debate previo en el marco de la coalición. Y también hay una falta de respeto para tipos como yo que votamos por Bullrich, pero a mí Bullrich no me representa cuando dice los 6 millones que me votaron es para que vayamos para este lado. A mí Bullrich no me va a decir para dónde tengo que ir y mucho menos arrogarse mi representatividad cuando en ese caso para ese tipo de decisiones me lo va a tener. Bueno, porque volvemos a la discusión de origen, Raúl. Esto es cuando los dirigentes creen que los votos son de ellos. Claro. Nosotros no tenemos votos nuestros. La gente decide con libertad, autonomía, entre el cuarto oscuro, la mejor opción. Y después uno no se queda con los votos. Entonces, me parece que independientemente de donde nosotros vayamos a votar los radicales, en donde estemos, me parece que lo que acá es cuestionable ha sido esta conducta unilateral de dos dirigentes del PRO, porque muchos del PRO no están de acuerdo, en haberse ido, que ni siquiera hoy Raúl sabemos si Macri y Patricia se fueran juntos por el cambio. Es decir, está la irregularidad en la conducta ética que han convertido esto, que ni siquiera nosotros sabemos si son parte del espacio o no, que ojalá que se queden. Yo tengo mucho valor por Patricia. Tengo muchas críticas sobre Mauricio Macri, pero también tengo muchas cuestiones que defiendo de lo que fueron su gobierno. Ahora, lo que digo es que esto que hicieron el lunes es indefectible. Por otro lado, como vos apuntás, escuchamos decir algunos referentes de la política, nosotros vamos a dejar a nuestros afiliados en libertad de acción. Eso es de otro tiempo. Es arcaico y de otra época. Hoy ya nadie es cautivo de ningún partido. Yo no le puedo dar a Raúl la libertad a nadie porque la libertad está consagrada de otra manera. La política no tiene... Bueno, la política en realidad no tiene... A ver, eso me lo decía Alfonsín, era una cosa. Ahora que me lo digan estos muchachos, otra. No, bueno, por eso, pero también en el espíritu de Raúl nunca había estado el de controlar un electorado. Lo que digo es, ahí está el populismo en la Argentina, el ADN, el populismo en la Argentina, que cuanto más pobres, más controlados. Bueno, de eso tenemos que salir. De esa trampa que hoy la expresión más importante es Sergio Massa, porque después si querés vamos a un capítulo de lo que significa la figura de Sergio Massa en la política nacional. Pero lo que digo es que algún dirigente de Juntos por el Cambio crea que tiene cautivoso el electorado no está entendiendo en el momento en el que estamos. Bueno, vos fijate en qué paradoja, ¿no? Que dos referentes importantes, Burrich por un lado y Massa por el otro, que se supone diametralmente opuestos, los dos citaron el mismo día el abrazo Perón-Balvin con distintas circunstancias. Burrich dijo casi prácticamente que situó su acuerdo con Milley como el abrazo Perón-Balvin, que me parece que ya casi tiene una falta de respeto en sí mismo. Y por otro lado Massa le dice a los intendentes del oficialismo peronista en la provincia de Buenos Aires salgan a buscar a los radicales y pongan sobre la mesa el abrazo Perón-Balvin. Digo, se agarran de lo que fueron hechos históricos y fuertes e importantes para cuestiones meramente electorales. Bueno, porque Raúl, los dirigentes políticos se han inmerso en un montón de declaraciones sin sentido. ¿No te pasa que todo el tiempo escuchás la política nacional o me pasan bien los debates que decimos un montón de cosas que no tienen sustento de ningún tipo? Es decir, porque lo importante es parecer y no usar. Lo importante es creer que uno tiene en claro si a dónde va cuando no lo tiene. No sabemos qué piensa Javier Mele. Yo tampoco tengo en claro qué piensa Sergio Massa porque no he visto una figura de la política que haya traicionado tanto en la política nacional como Sergio Massa. Entonces, a mí no me digan de que la cuestión de la seguridad de la política y de la seguridad institucional de Sergio Massa porque nunca supimos en dónde está Sergio Massa ni cuál es su pensamiento. Ayer yo veía el abrazo de Massa con Bertine y digo, bueno, acá hay un sentido de coherencia. Dos personas que son coherentes y ninguno de los dos sabemos qué es lo que piensan. Los rionegrinos creo que vamos por el cuarto mandato de Bertine y el tercero ya me perdí y no sabemos cuál es su pensamiento de gestión, de la política, ideológico. Entonces, si seguimos apostando a esos modelos, el resultado siempre es el mismo. Y por otro lado, ratificando lo que estás planteando en el sentido de la política nacional cuando está direccionada, hablé con Rodríguez Larreta en plena campaña interna cuando competía con Burrich y al tipo lo coachean, le dicen, vas a hablar con un periodista de Río Negro. Entonces, el tipo habla de Río Negro. Le planteo, estuvo el coronel Santini en Patagones y el tipo no se ve ni dónde quedaba a Patagones. De acuerdo. Lo tengo en claro. Bueno, ahí están las consecuencias, Raúl. La consecuencia fue con un proceso político en esta instancia de fracaso donde nos fue mal y donde tenemos que hacer una enorme autocrítica, pero donde también entiendo que los partidos políticos cuando pierden en un proceso electoral, la autocrítica es sana, es constructiva. Si lo haces con dignidad, con legitimidad, si la haces en serio, si la haces únicamente con una... Con un razonamiento lógico. Y si la haces únicamente para los medios y para la gilada, las autocríticas en política no sirven. Entonces, junto por el cambio, lo que tienen que hacer ahora es hacer donde nos puso la sociedad argentina. No nos tenemos que meter en ninguna aventura que haga que la sociedad sepa porque la sociedad ya se da cuenta cuando vas por el carguito, cuando vas por la prebenda, cuando vas por el chiquitaje. ¿Sí? Nos pasa con el radicalismo de Río Negro formal, oficial, que los rionegrinos se dieron cuenta de que esa boleta del radicalismo, que iba pegada a la Evertinec, iban por los cargos. Bueno, así fue la elección que hicieron. Habrán metido dos legisladores, pero sacaron 30.000, 40.000 votos. Nosotros tuvimos un proyecto político muchísimo más genuino y pudimos ser la oposición alternativa en cero que el más votos sacó en la provincia de Río Negro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Tanto el radicalismo a nivel nacional como provincial tiene que hacer lo que la sociedad nos dio como mandato en las urnas. Y ese mandato es el de oposición. Nosotros tenemos que defender la República, ser mejores como legisladores, en mi caso, desde la oposición, nuestros diputados nacionales, nuestros senadores nacionales a hacer oposición, y defender la institucionalidad y propiciar que el próximo presidente de la nación que inicia a los argentinos sea mejor presidente que todos los que vinieron. Vos fíjate que no está la escasez de análisis de algunos referentes junto por el cambio que no han evaluado la cuota de poder importante que tienen. Digo, la cantidad de gobernadores, los gobiernos de gobernadores, digo, quedarse pagados en el lugar que lo puso la sociedad les están dando una cuota de poder a futuro muy importante y además creo personalmente y casi ideológicamente que la fortaleza del radicalismo nacional está creciendo y fuertemente. Nosotros tenemos 10 gobernadores, por eso... Ocho son radicales. Vuelvo a la cuestión de que ha sido un acto de irresponsabilidad de lo de Mauricio y Patricia del otro día porque nosotros tenemos 10 gobernadores de los cuales todos esos son radicales y muchos son del PRO, también los otros son del PRO, que arrancan ahora, que tienen que gobernar y que le tienen que manejar mejorar la vida a sus ciudadanos en las provincias. Entonces, ¿cómo eso no va a ser importante de lo político como para salir disparado a una aventura que ni siquiera conocemos en sus ideas y terminamos haciendo este desatino político? Nosotros, Raúl, los radicales que estamos juntos por el cambio, queremos defender la unidad de Juntos por el Cambio, queremos defender la organización de Juntos por el Cambio, que es la mejor coalición política que hoy tienen los argentinos y hacer y ocupar, como te decía recién, el rol al que nos mandaron desde la democracia y desde la cuestión electoral que fueron las UBA. Las UBA no dijeron ustedes tienen que ser oposición a nivel nacional y en Río Negro también nos mandaron a hacer oposición. Nosotros, Raúl, en Río Negro, independientemente de algunos chespasos que puedan aparecer en nuestra coalición, tanto con Aníbal Tortorillo, quien es el líder de este espacio, como con Javier Acevedo, que maneja el ARI y nosotros en el radicalismo, tenemos un análisis absolutamente maduro, absolutamente organizativo. Nosotros tenemos en claro que Río Negro nos necesita para salir de la crisis económica y política en la que está inmersa Río Negro y en la que nos puso Juntos Somos Río Negro. En ese contexto, nosotros, Juntos por el Cambio y a cambio a Río Negro la vamos a cuidar. No sé si corresponde que te lo pregunte a vos, pero estás autorizado a decirme lo que quiero hablar del tema, pero a mí me da la sensación que Tortorillo no se cargó al hombre de la campaña en Río Negro. Aníbal, disentimos en algunas cuestiones que hemos tenido con Aníbal, lo hacemos con mucho respeto. En varias decisiones que Aníbal ha tomado en este tiempo yo no la he compartido y creo que es parte del disenso. Yo, por más que comparta una coalición con Aníbal, no le tengo que decir que todo lo que hace está bien y le puedo decir con muchísima tranquilidad las cosas que están mal. Yo creo que él debiera haber tenido otro rol, creo que él debiera haber ocupado otro espacio porque es nuestro líder natural y político, porque fue quien fue nuestro candidato a gobernador. Esto es como Álvaro Guerrero debiese gobernador. Nosotros los radicales que estamos juntos por el cambio, cuando tomamos decisiones lo hacemos con nuestro vicegobernador que fue integrado a la fórmula. Bueno, Juan Pablo nos ayudó en Marinoche, tuvo un rol más activo y Aníbal debiera haber tenido otro rol en la campaña, no tengo dudas. ¿Ustedes han dado un documento en las últimas horas con respecto a la cuestión nacional? Nosotros de alguna manera lo que hicimos con presidentes del Comité de Río Negro, con concejales de la Unión Cívica Radical, con Claudio Doctorovich, el otro legislador de la Unión Cívica Radical que estamos juntos por el cambio, lo que hicimos fue de alguna manera adherir a lo que están diciendo los gobernadores de Juntos por el Cambio y ser responsables y defender la unidad de Juntos por el Cambio. La vamos a defender a ultranza. Nosotros lo que estamos haciendo en ese documento es de que de ninguna manera vamos a ir a ninguna de las dos listas a trabajar y acompañar ni tanto la lista de Miley ni mucho menos la de Maza porque entendemos que son dos listas que no le van a ser bien a la Argentina, que no están claros hacia dónde van. Por supuesto que cada uno dentro del cuarto oscuro definirá si quiere votar lo que es la lista de la continuidad o del cambio, pero digo, nosotros lo que hemos dicho con planear los radicales de Río Negro Juntos por el Cambio es que Juntos por el Cambio no se rompe, que Juntos por el Cambio va a seguir unido, que por lo menos nosotros del radicalismo vamos a trabajar en ese sentido y que vamos a mantener esa independencia en el proceso electoral por supuesto votando con el espíritu de la Unión Cívica Radical de nuestra historia, de nuestra convicción y de nuestros valores que siempre han sido históricos. Ha dicho Tortorilo que va a definir para dónde va de acuerdo a lo que define el espacio. ¿A qué se refería? No lo sé, no lo he hablado con Aníbal en este sentido porque he tratado de ser respetuoso del PRO, he tratado de ser respetuoso de sus espacios, ya respeto mucho los espacios de la coalición y me parece que esto es todo tan dinámico, Raúl, que no hemos tenido tiempo todavía de ir definiendo, estamos más pensando cómo vamos a definir la legislatura, cómo vamos a trabajar en Río Negro en esa enorme responsabilidad que nos dieron los rionegrinos y estamos discutiendo mucho eso. Yo quiero dejar en claro nuestra posición, nuestra posición de neutralidad no es no hacernos cargo de lo que pasa en la Argentina. La neutralidad también es una acción de coraje porque uno lo que dice es que yo mantengo firmes mis valores porque necesitamos más dirigentes que tengan valores y convicciones y menos dirigentes que salgan corriendo por las prebendas. Yendo finalmente al pleno parlamentario, por lo menos Flaco Acevedo dejó sus dichos aquí hace un tiempo que él va a conformar su propio bloque y que en todo caso habrá un interbloque de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes qué van a hacer en ese sentido? Tengo mucha consideración por Javier, lo quiero mucho, va a ser un gran legislador, lo vamos a discutir, vamos a discutir si vamos a armar un bloque juntos, un interbloque, lo que sí tengo en claro es que Juntos por el Cambio el Reunero va a estar unido, que vamos a tratar de dar una señal de unidad, por supuesto, si esa es la voluntad de todos, obviamente Raúl, yo no soy quien manejo Juntos por el Cambio ni mucho menos, pero lo vamos a discutir con el Ari porque creo que Río Negro está en una situación política, económica y social que amerita que no solamente Juntos por el Cambio esté unido en el Parlamento, sino que tenemos que buscar mayor amplitud, mayor músculo político para hacer la oposición que Beratilén necesita porque hoy el gobierno de Juntos Somos Río Negro va mal, tiene un mal rumbo y si tiene mejor oposición nos vamos a ayudar a gobernar mejor. Digamos que también va a ser una legislatura bastante compleja en cuanto a formado, ¿no? Ojalá que recuperemos el debate, la legislatura... Incluso los propios radicales de Juntos Somos Río Negro también están hablando de su propia independencia. A ver, Raúl, yo soy muy crítico de lo que ha sido la oposición en general estos últimos años de Río Negro y soy crítico de lo que ha sido la oposición en el Parlamento. Cuando el Parlamento lo que hace parla, discute, habla, y hace mucho tiempo que los rionegrinos no nos levantamos con una agenda interesante de la legislatura. Eso lo que hace es hacer de la política rionegrina una política mucho más medio que en donde las políticas públicas no se discuten, nadie controla. Entonces me parece de que ojalá que podamos ir a debatir al Parlamento que lo hagamos con respeto, con el respeto de las autoridades, pero que lo hagamos en serio. Que terminemos, digamos, de defender el estatus quo de los que pertenecen al Poder Judicial, de los que pertenecen a la política, de nosotros los legisladores y que discutamos en serio las cosas que le interesan a los rionegrinos porque los rionegrinos hoy sienten que no los representan a nadie. Digamos que si uno piensa en ese tipo y modelo de legislatura hay que remitirse muchos años para atrás, ¿no? Bueno, vos lo decís. Ojalá que Rionegro vuelva a ser esa cuna del debate político que nos permitía tener leyes avanzadas. La legislatura a escuchar las sesiones. Por ejemplo, Raúl, yo soy de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos en la Provincia de Buenos Aires que si uno tenía que ir a los estatutos docentes y a la currícula docente en el país, miraba a Rionegro porque en la legislatura de Rionegro, tanto en la época de Álvaro Guerrero como de Masachesi, se habían sacado las mejores currículas escolares porque se debatían en el Parlamento. Tiene que venir. Hacia ahí vamos a trabajar sin privilegios, sin concesiones y esperemos que lo hagamos de la mejor manera. Como siempre, te agradezco que hayas venido. Un placer, Raúl. Gracias a vos. Pasó por aquí Santiago y Barrolás.